En cuanto al tema de la cancelación del concierto de Luis Miguel el sábado pasado, los empresarios Enrique Vidal y Mario Cuevas, a través de una rueda de prensa, hablaron sobre lo sucedido y afirmaron que se reembolsará al público su dinero por el boleto. A nosotros ya no nos importaba si llegaba o no llegaba el señor. Nosotros tenemos el dato, y ustedes pueden ir al aeropuerto a pedir la mitácora que el señor llegó un día antes. Pero que quede muy claro, nosotros como empresa yucateca, lo que nos importó en el momento que se canceló el concierto, no era Luis Miguel. Era el dinero del público que se le tenía que reembolsar completamente. De modo que el empresario también resaltó que en Yucatán, ni en cualquier otro lugar, no debería pasar este tipo de hecho. Y advirtió que aquel que quiera abusar de los yucatecos, no se le permitirá. Ya basta de los empresarios, que les quede claro a los empresarios foráneos, a los empresarios locales, a los promotores de cualquier empresa, y a los mismos artistas, que en Yucatán esto no se va a permitir. Por su parte, el empresario Enrique Vidal, opinó sobre lo que piensa, pudo haber sucedido para que el cantante Luis Miguel, no se presentara con su público yucateco que lo esperaba. Si es mi opinión la que quieren, supongo que estaba el señor borracho, drogado, quien sabe qué. Esa es mi opinión personal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.